Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Reparando en Casa, yo soy Cheo Valareso y en esta oportunidad vamos a ver lo que es las zapateras o zapateros el lugar donde se ponen todos los zapatos para que estén ordenados mi esposa se compró, arme dos, de dos tipos se compró dos y entonces estuve armándolas para que puedan ustedes escoger cuál de las dos se podrían comprar o cuál les gustaría más y ver el proceso de armado y todo el tema es recontra simple pero siempre es interesante ver cómo lo arma no se olviden quedarse hasta el final porque va a haber un detrás de cámaras y todos mis videos hay detrás de cámaras, eso les va a gustar bastante y por aquí se suscriben, denle un super like y nos vemos pronto siempre subo un video por semana, la semana anterior no he subido así que esta semana voy a subir dos videos siempre trato de cumplir con ustedes en la medida de lo posible no se olviden que yo también trabajo aparte aparte de subir videos así que nada un abrazo, júdense mucho desde Trujillo, Perú bye bye bueno y qué pasa cuando no encuentras tus zapatos o todos tus zapatos están totalmente mezclados con zapatos de tus hijos, de tu esposa, de todo el mundo qué es lo que haces, pues lo único que tienes que hacer es comprarte tus zapateros y armarlos vamos a elegir entre dos zapateros, el primer zapatero es un zapatero que viene de tubos de metal y también viene de unos especies de codos, claro como unos codos de plástico y una lona para cubrirlo y también para las divisiones así que vamos armando el primer nivel, que es muy fácil, juntamos dos tubos largos y dos tubos cortos los unimos con los codos, son codos triples, por los tres lados tienen los unimos y luego ponemos los tubitos hacia arriba, porque ese es el primer nivel vamos uniendo todo y vamos colocando los tubos, claro en esta oportunidad ustedes se darán cuenta que todavía no está en la lona, simplemente estaba armándolo para ver cómo quedaba y quería saber si es que quedaba bien o cómo era el tema, para dónde apuntaban los coditos y todo eso después de haber armado el primer nivel, lo que se tiene que hacer es tener mucho cuidado porque estos codos no son tan fuertes, no son de metal, son de plástico y hay que tener cuidado con el manejo del zapatero porque muchas veces vayamos a poner unos zapatos muy pesados y vaya a vencerse así que hay que tener en cuenta esto para la hora del manejo del zapatero de este primer zapatero, así que una vez que vamos colocando todos los codos y vamos colocando los tubos que son de metal, los tubos si son de metal mucho cuidado a la hora de apretarlos, apriétanlo con cuidado porque no va a ser que se pase luego de eso ya colocamos lo que son las lonas en los tubos para que sirvan de base para los mismos zapatos se colocan a través de unas fundas que tienen a los costados estas mismas lonas y luego ya se pueden armar nuevamente y así vamos armando el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel y lo vamos armando de a poquitos en realidad si es que yo no filmara yo creo que me demoraría no más de 10 minutos en armar este zapatero pero por cuestiones de filmación y todo, bueno demora un poco más hay que apretar, apretar, apretar pero con mucho cuidado, como ya les dije tenerlo todo ordenado a la mano y para que no se nos pierda ni una sola pieza porque no vienen piezas de repuesto ni recambio así que tener cuidado con eso bueno de ahí solamente lo que hice fue el resto de niveles armarlo solamente las bases porque lo que separa de una base de la otra son los palitos pequeños que más o menos miden unos 20 centímetros una cosa así que son los más pequeños de todos así que eso es justo lo que estoy poniendo en este momento esos palitos son, esos tubitos son los que separan de nivel a nivel entonces nos ponemos a armar, 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 armar hasta que avancemos siempre con mucha paciencia no voy a hacer que rompamos algunos de los codos porque es lo único que se podría romper los tubos son de metal así que no bien difícil lo veo que se rompan pero en todo caso si se rompen los codos para poder pegarlos estaría que supongo que con tris con tris y con y con bicarbonato de sodio como lo hice con los lentes por acá les voy a dejar un link para que vean como lo hice una reparación de lentes de carey o lentes de plástico para que ustedes puedan arreglar arreglar sus lentes seguimos avanzando ya lo tenemos y seguimos y seguimos este es el primer nivel el segundo así más o menos van quedando tercero, cuarto el quinto y es facilísimo es facilísimo de armar poca paciencia nada más y se arma sin ninguna dificultad y una vez que llegamos al último nivel lo único que resta es poner la funda de lona con ayuda de alguien en este caso mi esposa me ayudó con la funda de lona y luego eso solamente resta amarrarlo para que no se pueda salir la funda se amarra, se amarra con fuerza para que no salga y prácticamente el zapatero estaría listo armado solamente para poner los zapatos que es lo que viene a continuación vamos a poner los zapatos para que ustedes vean esta es la parte que cierra es como si fuera la puerta del armario de lona también y acá vamos poniendo los zapatos, zapatillas todo lo que se encontró por ahí para que ustedes puedan ver todo lo que entra en realidad son nueve niveles y en cada nivel entran tres pares así que estamos hablando de nueve por tres, veintisiete pares son bastantes zapatos en realidad creo que los hombres no tenemos tantos zapatos tendremos que a lo sumo como máximo creo que diez pares y esto es bastante bueno este, estos dos kits o zapateras esta zapatera en particular que viene la segunda zapatera es de diez niveles la primera era de nueve, este es de diez niveles pero no tiene lona también viene con tubos de metal pero viene de diez niveles entonces esto bueno para los que quieran saber dónde la compré la compré en Promar no, esto no está pagado por Promar por si acaso lo compré en Promar siempre adquiero bastantes productos por allá porque está cerca mi caso algunos productos o la gran mayoría de productos si son buenos esto de acá para los que quieran saber me costó sin tarjeta O sesenta y nueve con noventa o sea setenta soles y con tarjeta O creo que te sale como algo de diez soles a ver cincuenta y claro como quince soles menos porque está de oferta tienen que aprovechar todo este tema de las ofertas en todas las casas comerciales porque como ya están terminando el año y quieren rematar todo por el tema de de lo que estamos pasando entonces este aproveche en esta oportunidad estos plásticos se en engranan rápidamente por unos tubos que tienen abajo y ahí solamente resta poner los tubos los tubos le estoy pegando con el un poco con el con el martillo pues no tengo martillo de goma así que agarro un martillo normal y luego de pieza negra a pieza negra vamos colocando del otro lado cuatro tubos a la vez traté de colocar los tubos completos pero es casi casi imposible porque mientras unos entraban otros salían así que hace un trámite lo único que que se pudo hacer es de pieza en pieza y ahí como verán entran los cuatro y se engrapan se engranan ahí los ahí se engranan los los dos plásticos es facilísimo es súper es inclusive más fácil que el anterior zapatero pero lo malo que este zapatero no cierra no se cubre entonces sus zapatos se van a llenar de polvo si o si se van a llenar de polvo lo que no pasa con la otra zapatera así que bueno pero es pero igual el tema es de que sus zapatos estén ordenados a los finales este antes de salir una limpiadita y ya pues normal aquí como verán estoy dándole con el martillo despacio porque si bien es cierto si le doy un poco más fuertes me puedo bajar el plástico lo puedo romper rajar ¿no? y este es el segundo zapatero en comparación del primero son del mismo tamaño pero en el segundo zapatero viene 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 este viene solamente metal y plástico pero no viene lona ¿no? bueno amigos y así es como queda la zapatera la segunda zapatera pero esta viene con 10 niveles más o menos 3 pares de zapatos por nivel y en el otro lado vienen 9 niveles también 3 pares de zapatos o zapatillas por nivel o sea 27 en un lado y en la segunda zapatera vienen pueden entrar hasta 30 dependiendo también el ancho de los zapatos ¿no? eso también tendrían tendrían que ver ¿no? bueno espero que les haya gustado el video déjenme por favor un super like suscríbanse y voy a voy a subir videos todas las semanas más o menos subo uno a veces dos a veces no subo pero en la siguiente semana no me recupero y subo dos por si acaso espero que les haya gustado y ya nos estaremos viendo el próximo video va a ser el día domingo así que cuídense mucho abrazo un abrazo grande de Trujillo y nada más espero que les haya gustado y acá vienen los detrás de cámaras hasta el día domingo chau ¡Gracias!